Precisamente algo que ha llamado la atención en las campañas de Andrew Cuomo y Carl Paladino es la falta de interés en el voto hispano. Noticiero 47 salió a buscar explicaciones entre los actuales candidatos. Ramón Sayas, Amplia. Serán las minorías seriamente consideradas por los candidatos a la gobernación de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo y el republicano Carl Paladino. Cuando hablamos de los temas que nos importan a nosotros, que ellos tienen que prestarnos atención. Y cuando no lo hacen, cuando en una campaña como esta nos ignoran, pues sabemos que nos están usando, nos están utilizando. A semanas de las elecciones no han invertido fondos de campaña en los medios hispanos, contrario a las elecciones del 2002 con Pataki y el 2006 con Spitzer, quienes emplearon cantidades sustanciales para atraer el voto latino. En zonas densamente hispanas, Cuomo y Paladino parecen desconocidos. Si nadie lo conoce, si nadie lo ha visto, es porque ellos no se han dado a conocer. Si ve a un candidato, no lo podría distinguir. Bueno, a algunos, yo a... Andrew Cuomo, ¿lo conoce? Ah, no, no. Carl Paladino, ¿lo conoce? Más allá de que los votantes puedan mover la balanza política de un lado a otro, el riesgo mayor que tienen los candidatos Cuomo y Paladino es que las minorías y sobre todo los hispanos simplemente no salgan a votar. Lo que no están tomando en cuenta es que muchos latinos y muchos afroamericanos posiblemente se van a quedar en la casa y no van a salir a votar. Están perdiendo el ánimo por salir a votar. Eso puede ser peligroso, según el demócrata Rubén Díaz Jr. ¿Se pueden dar el lujo ambos candidatos a no llevar el mensaje a la comunidad hispana? En este año necesitamos que los candidatos que están aspirando como gobernador deben de ir más a la comunidad latina y al final del día yo creo que los latinos pueden hacer la diferencia. Hoy el candidato demócrata Andrew Cuomo escuchó el mensaje e hizo campaña en Harlem. Paladino permanece ausente. Ramón Sayas, Noticiero 47, Tremundo.